Y seguimos justamente con información de Norte de Santander porque en el municipio de Cáchira la comunidad hace un llamado a las empresas prestadoras de este servicio con el fin de que mejoren el servicio porque aseguran que es deficiente. La cobertura de señal respecto a la telefonía celular es muy deficiente en el municipio de Cáchira, motivo por el cual la comunidad solicita ayuda. Desafortunadamente en nuestro municipio el servicio de conectividad y telefonía pues nos está afectando bastante. Hablo de mi experiencia como estudiante debido a que tenemos que estar diariamente conectados para poder participar de nuestras clases. La señal de telefonía celular es bastante intermitente y pues mala a la vez y eso se nos dificulta a nosotros como estudiantes. Los estudiantes se ven seriamente afectados por este problema pues ellos necesitan estar continuamente conectados vía internet y telefonía. La comunidad cachirense hace un llamado a todas las empresas prestadoras de telecomunicaciones para que por favor nos colaboren en la solución y cobertura de la señal para llamadas e implementación de datos. Estamos en una época donde necesitamos comunicarnos con nuestros demás familiares. A la parte baja del municipio como el Corregimiento de la Vega contamos con una cobertura muy baja. La comunidad espera que pronto haya una solución para esta situación pues es muy necesario el servicio de telefonía celular.